bienvenidos a mi canal las rutas de joel y bueno mi gente estoy en el gran barrio de palermo es un barrio súper súper moderno es un barrio muy joven así que bueno les estaré mostrando algunos espacios que yo sé que les va a gustar y que no pueden dejar de venir si llegan a venir a buenos aires palermo es un barrio residencial y de esparcimiento ya que incluye amplios parques y espacios verdes palermo es considerado el barrio más grande de la ciudad con 16 kilómetros cuadrados de superficie es un importante polo gastronómico cultural y audiovisual lo cual lo convierte en otro de los barrios preferidos por los turistas palermo se encuentra ubicada al norte de la ciudad de buenos aires cerca del río de la plata y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Esta es una de las entradas a los Arcos de Palermo. Les voy a dejar el link para que vean el video que ya yo había hecho. Ya yo vine a este lugar y es un lugar espectacular. Se llama Distrito Arcos que son tiendas outlet pero bueno hay de todo. Les voy a dejar el link para que vean el video. Por lo menos llegar acá es fácil porque puedes tomar la línea D del subte y te quedas aquí en Palermo y bueno puedes recorrer aquí este Distrito Arcos. Y recorrer toda esta área que es muy muy comercial. Plaza Italia se encuentra ubicada en Avenida Santa Fe al 4000 justo en la salida o entrada del subterráneo de la línea D llamada Plaza Italia. Bueno mi gente nos encontramos en Plaza Italia un punto importante de aquí de la ciudad muy especial del barrio de Palermo. En esta plaza bueno en todos sus cuatro puntos, sus cuatro ejes hay lugares importantes. Por ejemplo allá tenemos la rural justo allí. Esa es la rural. Allá hacen un sinfín de actividades increíbles. Es pago por supuesto pero son, si se meten en la página de Instagram van a ver allí todo lo que se hace. Y aquí tenemos este espectacular monumento. Wow, increíble. Entonces por ejemplo de este lado de Plaza Italia allí está, acá ese es el jardín botánico que también les voy a dejar el link para que puedan visitar ese video que también hice de ese majestuoso lugar. Los invito a que lo vean porque si quieres respirar paz y vivir una experiencia con la naturaleza, ese es el lugar indicado. Y de este otro lado de Plaza Italia justo allí está el jardín zoológico conocido como ecoparque. Allí esa es una de las entradas para ecoparque. Y bueno está la avenida Santa Fe como ya les mencioné, por aquí corre mucho tránsito. Pero bueno primero no solamente porque es una avenida residencial sino que es altamente comercial, muchos comercios de todo tipo. Entonces como pueden observar Plaza Italia está ubicado aquí en el centro y por aquel lado pasa la avenida Santa Fe que es una avenida que está colmada de comercios. De aquel lado tenemos la rural, de este lado tenemos a ecoparque y de aquel lado tenemos el jardín botánico. O sea son cuatro aspectos importantes de aquí de Palermo si viene a visitar este barrio majestuoso, muy movido. Miren la cantidad de vehículos que por aquí transitan, es extremadamente movido. Pero hay muchas actividades por hacer de este lado. Y por allá yendo por esa calle que está acá, no recuerdo en este momento cómo se llama, creo que se llama avenida Sarmiento. Sí, se llama avenida Sarmiento. Yendo por esa avenida para allá están los bosques de Palermo que pronto estaré también haciendo un video para ustedes. Ya ven por qué este barrio porteño es considerado uno de los barrios más grandes de la ciudad. Primero porque bueno, la superficie que posee este barrio es de 17 kilómetros cuadrados y está colmado de mucha vegetación, mucho paisaje. Hay mucha naturaleza viva en este barrio espectacular que recomiendo que vengan a visitar. Y vean chicos, realmente Plaza Italia no es gran cosa en cuanto al tamaño y todo. Pero es un punto referencial e importante para que te ubiques y vengas a visitar los bosques de Palermo y todo lo que ya les mencioné anteriormente. Gracias por ver el video. Una cara de emoción que tiene, mira porque se va a tomar un café espectacular. ¿Por qué no lo hice yo ya fin de semana? O si no, 21 comidas a la semana. Una menos. Bueno, buen provecho mi vida, que lo disfrute. Un croissant con jamón y queso que se ve delicioso. Listo. Mira lo que es este edificio. Wow. O sea, lo que me gusta es que se ve muy muy moderno. No sé si es por la estructura, los materiales con que se construyó y los colores. Me parece que es demasiado hermoso. Y Fabri Sushi, nosotros hemos comido allí Sushi y de verdad que es muy bueno. Muy muy bueno. La gente viene. La gente viene a trotar, hacer actividad deportiva, actividad física. Este edificio es súper, súper extraño. La parte de afuera que se ve un poquito abandonado. Pero la fachada es maravillosa. Maravillosa. No sé si el estilo es francés o algo neoclásico, pero se ve espectacular. Pero me llama la atención que adentro, sí. La parte de afuera que se ve un edificio, la parte de adentro, se ve como abandonado. Parece un edificio súper abandonado, pero se ve la estructura antigua. Parece que fuese antigua. Se ve antigua. No sé si es antigua, pero la estructura es maravillosa. Impresionante. Súper grande. Dice Tattersall 1908-1998, pero no sé qué es. Se ve como abandonado. Ni idea de lo que pueda ser. En estos momentos vamos a ir a un restaurante que a nosotros en particular nos gusta muchísimo. Que se llama Kansas. Vamos a almorzar allí. Pero vamos a pedir otros platos porque queremos probar cosas diferentes. Así que voy a mostrarle por aquí los platicos que vamos a pedir el día de hoy. Kansas es conocido porque tienen unas costillitas de cerdo, unas a la barbecue espectacular. Yo les voy a dejar por aquí el link de ese video porque ya yo había hecho ese video. Realmente es rico, rico, rico. Así que tienen que venir a probar esas costillitas de cerdo, pero hoy vamos a probar algo diferente. Morshi, ¿recuerdas la primera vez que vinimos a Kansas que probamos unas costillitas de cerdo? Y esas costillitas de cerdo nos impresionó. ¿Cuál fue tu primera experiencia con esas costillas de cerdo? Bueno, entre gustos, hay muchos gustos, ¿verdad? Pero por lo menos a nosotros y a mí en este caso me encantaron. Me gustaron mucho. Traía un buen contorno, por decir, la parte que le acompañaba, las papitas. La ensalada. La ensalada. Y estaba muy rica, es lo más, lo más, lo más para uno, bueno, en el caso mío que me gusta es que la costillita se salga solita del hueso. Eso. Y bueno, después el sabor, ¿verdad? Pero que no esté duro, que no sea una carne que esté difícil de sacar del hueso. Del hueso. Del hueso, correcto. Eso más que todo. Y día después, bueno, que esté deliciosa. Y esa es la idea de lo que se quiere de una costillita. Pero hoy vamos a probar algo diferente, porque la idea es probar cosas completamente diferentes. Sí, también es porque estamos buscando la manera de tener un estilo de vida más saludable, en el que abandonemos un poco más los carbohidratos y comemos más proteínas. Entonces, bueno, y también eliminando un poco el azúcar, las costillas. Sabemos que tienen así bastante, son dulces. Y también buscamos así como unas carnes más así grilladas y todo eso. Entonces también va por el estilo de la salud. El estilo de la salud. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Este es el lugar de espera cuando el restaurante se pone full, 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 full de venir a comer aquí en Cansa. Realmente es necesario, porque nosotros en otras oportunidades que hemos venido, realmente cuando venimos en hora, ya hora de comida, la gente aquí hace cola para entrar al lugar, porque realmente la comida es muy buena. Pero yo le aconsejo que vengan siempre una hora y media antes, una hora antes, porque es mucha la gente que viene. Nosotros llegamos prácticamente a las 11 de la mañana, pero bueno, tuvimos que esperar un poco, porque ellos abren aquí a las 12 del mediodía. Buenas. Buenas. Gracias. Gracias. Mira lo que es esto. Espectacular. Los colores, cómo brillan. Y esta ensalada mediterránea. Wow. Maravilloso. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Esto es un ojo de bife, ¿no? Sí. Se llama hawaiana stick. Hwaiana stick. Bueno. Y la ensalada mediterránea. Para nosotros, buen provecho y para ustedes también. Este es un ojo de bife. Este es el corte de carne ojo de bife con unas verduras grilladas y una ensalada mediterránea que pidió mi esposa, pero que nos compartimos porque nosotros compartimos la comida. Bueno, este es el momento de la verdad. Algo diferente que no había pedido aquí en Kansas. Me gusta el corte. Y este es el colorcito que a mí me gusta ver en la carne. Un rosadito ahí en el medio. Vamos a ver qué tal. Wow. Es todo lo que está bien. Espectacular. O sea, tiene un sabor por la piña. Cuando tiene piña. Es un toque dulzor, pero está increíble, chicos. Muy, muy bueno. Ahora vamos a ver la ensalada mediterránea. Súper saludable, ¿verdad? Muy delicioso. La ensalada mediterránea tiene que aprender a hacer son buenas vinagretas, compañero. Las vinagretas, sí, le da como ese toque especial. Pero tiene un crocantico de, que no recuerdo de qué era. Unas pajitas. Crocante de tiritas de paja. Crocante de paja. No entendí esa parte, pero vamos a ver qué tal ese crocantico que se ve. Es esto. No sé qué es, pero vamos a ver. Mmm. Es muy crocante. Parece que es frito. Este crocante. Muy, muy frito. Pero está rico. Está delicioso. Y la verdurita grillada. 20 puntos para este plato. Fíjate. Estamos comiendo azúcar en el coral. Y sí. Bueno, mi esposa pidió un cafecito porque después de una rica comida necesitábamos un delicioso café. Bueno, pagamos $25,100 pesos por estos dos platos. Un café y un agua. Y les voy a dejar por aquí cuánto es eso en dólares. Ahorita, 2 de diciembre del 2023. Bueno, en estos momentos estamos en, ¿dónde? En Arcos del Rosedal. O Parque del Rosedal. Así que bueno. Vamos a disfrutar de esta, miren esta naturaleza, esta arboleada que hay acá. Pero vamos a ir al lugar que más nos encanta a nosotros. Mira ese animalito, morso. Parece un pájaro carpintero. Parece, no, no, no lo es. Tiene un copetito muy particular. Sí, tiene un copete rojizo, hermoso. Bueno, el lugar que vamos a visitar ahorita aquí en el Parque del Rosedal es un lago artificial creado por el ser humano que me parece que es mágico, maravilloso. Ya en una oportunidad habíamos venido y habíamos paseado en ese lago, en unos botes. Pero hoy vamos a estar tipo tranqui, tipo tranqui, nos vamos a sentar a colocar una sabanita y disfrutar de este paisaje maravilloso. Ya les voy a mostrar por acá. Miren esto. Miren esta belleza. La paz y la tranquilidad que aquí se respira no es normal. Las personas vienen y traen una sábana y vienen a disfrutar de este lago, que es un lago artificial, pero es un lago maravilloso. No, no, acá me miro. Hay una pareja en traje de baño, agarrando sol, tomando sol. Hoy el clima está bastante caluroso. Dijeron que hoy iba a llegar a 30 grados la temperatura. Así que si estás en casita, sal y disfruta de esta espectacular naturaleza. Si se puede decir así. La gente viene en bicicleta o con patines a hacer actividad física, pero si quieres dar un paseo en estos carritos muy particulares, pues bueno, mira, está buenísimo. Vamos a preguntar el precio del alquiler de estos. Bueno, una consulta. ¿Qué precio tiene el alquiler de estos carritos? 10.000 la media hora y 8.000 la media hora. ¿10.000 la media hora y 8.000? La media hora. La media hora. Ok, gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a colocar una sabana aquí, que hay una sombrita chévere y esa inclinación nos va a ayudar a que estemos como si estuviéramos una almohada. Buenísimo. ¿Qué tal está la cama? Excelente. ¿Tiene almohada? Tiene almohada. Ah, qué rico se siente. Bueno, ahora hacemos turnos. Tú duermes primero y yo después y después así. Ahí nos turnamos, vos me ves y a mí descansar y después de una hora más o menos. Después de una hora. Ah, bueno. Esto es todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des click a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaremos subiendo por acá. Muchísimas gracias.